Señores, un 2 a 2 amargo que nos deja el equipo de Tigres frente al San Luis. Era un partido ganable, teníamos dos veces la ventaja en el partido, todo en la segunda parte. Hay que hablar que el primer tiempo era lo que se esperaba, un Tigres se topara en la pared constantemente, llega al tercer cuarto de cancha, se para frente al área y llegaba un montón de centros. Otra vez el Tiracentos FC aparece en escena para ponernos en la situación que no nos gusta, que se pierde la creatividad, se pierde la sensación de hacer algo inteligente, se plantan y hubo pocas o nulas opciones de gol en la primera parte. Al menos por ahí algún remate de Gorriarán que estaba solo y que remata muy mal dentro del área. Eso fue la primera parte, un día difícil para el equipo de Tigres, pero ya en el segundo tiempo tenemos que hablar que rápidamente en el marcador se abre con una gran jugada donde participan ya elementos de Tigres por la banda de la derecha. Quiñones vuelve a asistir, André Pierre que manda en un centro, remata tranquilamente ante una débil marca de la saga y la manda a guardar. Dijimos todos, ¿sabes qué? Esto se acabó, 1-0. Un día más en la oficina a cobrar, listos para el siguiente partido. Y paulatinamente Tigres se fue haciendo más chiquito, más chiquito, más defensivo, con miedo, con incertidumbres, cuando tenías todo para meter el segundo y luego el tercero. El equipo de San Luis hace los cambios, saca a ese jugador Murillo, mete a Vitinho y la verdad es que no había generado nada de peligro el San Luis, pero nada. Y la jugada que hacen, la única que hacen inteligente en el segundo tiempo, cae hasta casi al final donde hacen una pared, mandan diagonal, dejan seis jugadores solo al elemento del equipo del San Luis Vitinho que tiene tiempo para controlarla, levantar la mirada, ver dónde la va a colocar, tomarse un café y meter el gol. No puede ser posible que Tigres termine con seis elementos volteando a su marco. Increíble. Hasta ahí, ok, que venga y activamos el sistema perfil Tigre, porque nosotros ganamos a lo perfil Tigre, porque el Tigre nunca se vence. Dale. Vamos al frente y nos encontramos con un gol fortuito. Hay que decir la verdad, mis hermanos, y para eso estoy aquí, para decirles honestamente lo que es. El centro de Aquino es muy malo. El centro de Aquino va hacia segundo palo, pega en el poste y afortunadamente pega en el poste para favor de Ibañez, el toro, que la manda a guardar de pierna zurda ante ya la descolocación de toda la defensa. Pero el centro era con intención de mandarlo a que alguien rematara, no a esa zona. Si tú me hablas de que fue un centro, para mí es muy malo. Si me hablas de que intentó tirar, es muy bueno, porque casi casi la colocan en el ángulo. La verdad es que es un centro fortuito y tenemos que decirle tal cual. Un rebotito lo que manda Javier Aquino. Le calla Ibañez, tiene el olfato goleador, se tira para atrás y marca el gol. Y sabes qué, todo el volcán, y usted que está en casita, todo el mundo pensamos, esto se acabó, gol con el alma, Tigre, es perfil Tigre, ta, 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 ta. Y otra vez, dejan avanzar al equipo de San Luis, y llega la creatividad y el ingenio de un tipo que está jugando bastante bien y que estuvo acá en esta ciudad y que no pasó nada con él. Dieter Villalpano agarra la pelota en tres cuartas partes del campo y hace un gol que ni con escaleras Nahuel Guzmán la saca. Una raya, pegan al travesaño, un campanita, golazo espectacular. A eso me refiero, mis hermanos, con que el perfil Tigre no es el sistema de juego que ocupamos en el equipo felino. O sea, no es jugar a que siempre saquemos los resultados apurados, con esfuerzo, metiéndole garra. No se trata de eso, eso es palabrerío. Hay que meterle sistema, hay que meterle creatividad, hay que meterle paciencia, calma, serenidad. Y hoy Tigres, con dos opciones de gol que te generó el rival, te mete dos goles. Me parece que Tigres sufre de más cada partido que pasa. Y ya viene la recta final del torneo, ya viene el América. Seguramente será un partido donde ocultemos energías, ocultemos algún esfuerzo. Hay elementos que están con riesgo de amarilla, como el caso de Lainez, como Córdoba, que es otro fantasma en la cancha y que no pasa nada con él, y Nahuel Guzmán. Y si los amonestan contra América, sí se pierden el primer partido de Liguilla. Entonces, mi sugerencia es no arriesgarlos para guardarlos a la fiesta grande. Hoy, a esta hora que son las 7 de la noche pasadas, Tigres deja puntos contra el San Luis y Rayados de Monterrey, si le gana a las 9 de la noche al Pachuca, no supera en la tabla general. O por ahí se pone a tiro de cañón del equipo de Tigres. Eso, esto no es Tigres. Así no es jugar para el equipo felino. ¿Tú qué opinas? Aquí te leo.